Música Es que este pasado fin de semana, sábado 18, domingo 19 de enero el Partido Comunista de Venezuela realizó el primer taller nacional gestión democrática, popular y revolucionaria de gobierno municipal para el cual convocamos y participaron los camaradas y la camarada alcaldes y alcaldesas postulados por el Partido Comunista de Venezuela electos dentro de la alianza, el conjunto de la fuerza del Gran Polo Patriótico o en alianzas alternativas, el conjunto de concejales y concejalas principales y suplentes postulados por el Partido Comunista de Venezuela igualmente electos a través de la alianza del Gran Polo Patriótico o de alianzas alternativas, el Comité Central del Partido dirigentes regionales del Partido Comunista de Venezuela los diputados de los consejos legislativos, los diputados nacionales del Partido Comunista y miembros de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela fueron cerca de 200 miembros, una representación amplia de la realidad política nacional de nuestro partido y de la presencia y trabajo en diferentes instancias de elección popular donde en primer lugar hubo una exposición profunda con respecto a lo que es la aplicación concreta de nuestra línea política aprobada por el 14 Congreso del Partido en agosto del 2011 la aplicación concreta y real en cada uno de esos espacios como es la vinculación de activación, de trabajo, de control incluso entre el partido entre esos espacios, entre las organizaciones de base entre los colectivos de base, el movimiento popular que tuvieron un espacio bien significativo en estas discusiones en este taller que tuvimos este fin de semana el cómo utilizar estos espacios para tender al proceso de fortalecimiento de experiencias de poder popular, de instancias que son germen del proceso de construcción de poder popular como lo entendemos desde el Partido Comunista de Venezuela y en torno a ello la reivindicación digamos que quedó plenamente asumida por todos estos camaradas, por todas estas camaradas de que el partido comunista por una parte cumple y debe cumplir y no solo sino junto con las organizaciones revolucionarias un papel de asesoría, de asistencia, de acompañamiento, del control de esta gestión de vigilancia revolucionaria un concepto al que se le dio mucha relevancia en el debate de este fin de semana el cuidado, no esperar cuatro años para hacer una evaluación de qué se hizo y dónde fallamos durante cuatro años ahorita que estamos empezando desde ahora el compromiso de cada uno de estos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejales, de los diputados a todos los niveles de que la gestión que realicen tiene que ser con un contenido democrático popular y revolucionario democrático porque no es para una élite no es para un sector como venían siendo en muchas instancias popular porque indudablemente dentro de ese trabajo está enfocado fundamentalmente a los sectores más excluidos históricamente y revolucionarias porque no plantea la reproducción vegetativa de esos espacios sino que tiendan a un proceso de acumulación para el quiebre de las formas de trabajo y de gestión que se han venido acumulando a lo largo de décadas del sistema capitalista ese es el concepto con el que hemos venido trabajando y se desarrolló a lo largo de este fin de semana en cuarto y último lugar es fundamental para el Partido Comunista de Venezuela que quede absolutamente claro para quien no lo tenga claro que esta organización este partido político que está cercano en marzo a cumplir 83 años de vida orgánica nos definimos y además no teóricamente no conceptualmente sino en la práctica concreta como una organización clasista, revolucionaria, autónoma, crítica y propositiva esa es la caracterización que nos hemos dado y la cual trabajamos diariamente para materializar en lo concreto y en eso venimos avanzando eso no le gusta a algunos o algunas le choca a algunos o algunas indudablemente que sí y es natural que el hecho de que es natural que le genere piquiña voy a decir otra palabra es absolutamente natural entonces bueno se levantan voces algunos declaran otros lo plantean en pasillos oye pero por qué dicen esto por qué plantean esto vamos a ver entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es expresar la reafirmación que además la hacemos de manera cotidiana en la práctica expresar públicamente la reafirmación de lo que es el carácter de nuestra organización y que en modo alguno ni la ponemos en duda ni se pone en debate ni está en discusión ni está previsto hacer un ápice de cambio en ese concepto y en ese criterio a menos que sea para la profundización y desarrollo de ese carácter y de ese criterio en modo alguno para la modificación hacia atrás para cambiar el carácter y plantear otras cosas eso tiene que ver con expresiones políticas y señalamientos políticos que hemos hecho bien sea hacia acciones del gobierno nacional de gestiones regionales municipales de instancias parlamentarias también cuando han tenido deficiencia en algunos aspectos tiene que ver con esa posición histórica que nosotros hemos defendido casi siempre como único partido político que dice claramente y canta claramente un conjunto de verdades cuando hay violaciones en el sector público en el sector privado en contra de los derechos los colectivos e individuales de las y los trabajadores a favor de su sindicalización del papel político que cada vez más deben jugar las y los trabajadores organizados como clase ese papel que hemos venido cumpliendo en mayor o menor medida con algún nivel de deficiencia muy probablemente eso es parte de lo que siempre estamos por supuesto abiertos a análisis pero ese concepto y ese trabajo nosotros para quien no lo tenga claro nosotros lo vamos a seguir jugando y no como a veces sale algún personaje por ahí a asomar que si cuando decimos algo expresamos alguna crítica es por alguna prebenda o por un intento de utilizar una buena votación que pudimos haber tenido en alguna elección para algún espacio nuestra práctica nuestro nuestra forma de trabajo nuestra historia pasada lejana y pasada reciente demuestra que este partido no actúa ni fija posición por prebenda ni por un uso clientelar de la votación que tiene sino que es con base en los principios de los conceptos y en los objetivos por los cuales trabaja por los cuales lucha y que lo seguirá haciendo el ap continue con base 22 22 28 22 23 23 24 23 25 45 26 23 29 26